Estoy aquí en Múnich, me he venido a Alemania para probar un coche súper especial que no es otro que este que tengo aquí a mi derecha de la marca Lincoln Co, seguro que te suena, es una marca china perteneciente al grupo Jilly que también es propietaria de la marca Volvo pues bien, este es el primer modelo que aterriza aquí en Europa, se llama 01, la verdad es que tampoco se han devanado los sesos para bautizar al primer modelo que aparece aquí en Europa, en China evidentemente hay más modelos pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va, vamos a ver cuál es su tecnología y sobre todo hay una segunda parte de toda esta historia muy interesante y es que vamos a acercarnos con él hasta un concesionario o más bien, como lo llama la propia marca hasta el club de Lincoln Co, el Lincoln Co Club, que entenderás dentro de muy poco porque lo llaman así, vamos para allá Los tiempos cambian y de hecho el tener un coche en propiedad creo que es algo que va a ir cada vez a menos claramente, de hecho, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace no muchos años que nos íbamos a mover ahora en las grandes ciudades con patinetes eléctricos compartidos, con bicicletas eléctricas compartidas y también, cómo no, con coches y motos eléctricos compartidos Las mentes pensantes de Lincoln Co se han dado cuenta de todo esto y han movido ficha Lo bueno es que a día de hoy ofrece varias posibilidades Por una parte, puedes comprar este 01 y tenerlo, pues como siempre, en propiedad, para ti Para ello, simplemente tienes que entrar en su página web, pagar una reserva y esperar a que te lo entreguen directamente en tu domicilio Te lo llevan a casa Pero también, y esta es una opción bastante interesante, puedes entrar a formar parte del club de miembros de la marca bajo Suscripción y tener a tu disposición este 01 el tiempo que haga falta Es como tener básicamente un Netflix pero de cuatro ruedas Pagas cada mes y si en algún momento no te interesa, pues simplemente te das de baja Durante el alta, solo te vas a tener que ocupar de echar de gasolina y de cargarlo Del resto, olvídate Bueno, voy a hablarte un poquito más de este coche Es un subcompacto, mide 4,54 metros de largo Viene a ser un rival más o menos de un Hyundai Tucson, de un Kia Sportage, algo así parecido Hay dos versiones, una híbrida convencional y esta que estoy conduciendo yo, que es la híbrida enchufable Un pez de toda la vida Se empezó a vender en China en 2017 pero ya ha llegado a Europa, ya lo puedes comprar en España Si nos fijamos un poco en el interior está claro que tiene muchas similitudes con Volvo ¿Qué hay bajo el capó? Pues un motor de gasolina de 3 cilindros y 1,5 litros de cilindrada que ofrece 143 caballos en el híbrido convencional Y 179 en este que es el híbrido enchufable La parte eléctrica es la que marca todavía más distancia entre ambos modelos Ya que el híbrido convencional tiene un motor eléctrico de 54 caballos Y una pequeña batería, muy pequeña, de 0,7 kilovatios hora Mientras que el enchufable tiene un motor eléctrico de 82 caballos Y una batería de 14,1 kilovatios hora Que se puede cargar en unas 5 horas en un enchufe de 3,7 kilovatios No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que este sistema de propulsión Es muy parecido, es muy similar al que utilizan los Volvo XG40 Twin Recharts Con el que, por cierto, comparten la plataforma modular En el interior te vas a encontrar con dos grandes pantallas Una es la de la instrumentación cuyo display es de 12,3 pulgadas Y la otra está en el centro del salpicadero y tiene un tamaño de 12,7 El 01 siempre está conectado a internet para poder descargar actualizaciones, aplicaciones Y para poder guardar toda la información de los usuarios en la nube y gestionar así sus cuentas Está bastante bien equipado con faros full dead, portón trasero eléctrico O ajustes también eléctricos para el conductor Con una tapicería que está hecha con materiales reciclados En cuanto a asistentes, pues puede llevar el programador de velocidad activo con sistema de centrado en el carril Y el asistente en autovía con función de atascos También tiene el asistente de ángulo muerto, detección de fatiga o alerta de tráfico trasero cruzado En marcha la sobiedad es absoluta No hay nada de ruido aquí en el interior, está muy bien aislado Las suspensiones también filtran muy bien las irregularidades del terreno Así que en ese sentido el confort es máximo El modo cero emisiones tiene una autonomía de 69 kilómetros Que es una cifra que está por encima de sus rivales Siempre calculado en el modo WLTP Y bueno, después, qué decir, que este coche pesa bastante Pesa más de 2.300 kilos Y eso pues te invita a no elevar mucho el ritmo Porque al final vas a crear muchas inercias Y no se va a llevar muy bien con el chasis Ni tampoco con la dirección Que tiene un tacto algo artificial No hace que te llegue mucha información a tus manos De lo que está pasando justamente en el eje delantero Pero se puede mover de una forma bastante ágil De hecho, ahí tiene la cifra del sprint de 0 a 100 Que lo hace en 8 segundos En 7,9 para ser exactos Y en cuanto después, otros apartados Como la amplitud en las plazas traseras Y el maletero, pues nada que objetar Suficientemente espaciosas las primeras Y muy reseñable el segundo El dato del maletero son 495 litros de capacidad Un dato también superior a la media Y por último, no puedo pasar por alto La sensación de buena calidad De coche bien armado Bien ajustado Con zonas aquí arriba Que son bastante blandas Después, la elección de materiales También está bien hecha Con varios materiales de en contraste La verdad es que está todo bien armado Es sólido Y aunque sea un coche chino Pues la verdad es que eso sorprende bastante Bueno, nuestra misión de hoy Era conocer este 01 Ya lo hemos hecho Es un producto que me ha gustado Me ha convencido Creo que está a la altura De sus rivales europeos Pero también quería conocer El Lincoln Coat Club Estamos ya muy cerquita Muy cerca Estoy ansioso por conocerlo Porque creo que es algo especial Y sé que os va a gustar Aunque no es un concesionario al uso Vamos a conocerlo Amsterdam, Gotemburgo, Amberes Ahora aquí en Alemania Cada vez hay más Lincoln Coat por Europa Vamos a ver qué es lo que tiene Y el impacto visual Nada más entrar es tremendo Alian Viser Belga y veterano del automóvil Como exgerente de ventas de Opel Es ahora el nuevo jefe De Lincoln Coat Justifica este ambiente Aludiendo a que los concesionarios Son realmente aburridos Tal y como los conocemos Aquí se busca algo más emocional Más natural Es una estrategia de marketing Perfecta Un club de Lincoln Coat Lo que tratamos de hacer Es romper con el automóvil La industria El concepto normal Que es concesionarios Vender un coche Según nosotros Hay más y más gente Que quiere hacer algo Completamente diferente Y es lo que tratamos de hacer También con este club En Mónico Que el coche está detrás De nuestro club Porque para nosotros Es mucho más La experiencia de Lincoln Coat Tratamos de hacer una marca Que es completamente diferente Que no es solamente Que no es para vender coches Pero para vender experiencias De movilidad Y es lo que tratamos de hacer aquí Entonces puedes entrar Tomar un café Trabajar aquí Hay muchas cosas Muy creo Interesantes También a comprar Se puede comprar todo También los muebles Y también se puede hacer un test Con el coche Y firmar un contrato Porque lo que nosotros Vendemos No es el coche Pero es un contrato mensual Del coche Lo llamamos Casi como el Netflix Del automóvil Sí pues El hecho de ya tener 29.000 miembros Sin hacer publicidad Para nosotros Es la prueba Que hay mucha gente Que está abierta a hacerlo De esa manera Según nuestros datos Hay solamente 10% Del público Que quieren hacer algo Completamente diferente Como lo hacemos nosotros Y podrías decir 10% no es mucho Pero para los 90% Hay 100 marcas automóviles Para el 10% No hay ninguna Entonces nosotros Queremos hacer Queremos ser Esta marca para los 10% Y no es solamente Utilizar el coche para un mes Pero es también compartirlo Porque compartiéndolo Bajas el costo De 500 euros Cada vez más Entonces nosotros Queremos combinar Hacemos una combinación Del contrato mensual Y hacer el Compartirlo En el contrato De 500 euros Todo está incluido A la excepción De la gasolina Y la electricidad También el seguro Está incluido Entonces si tienes problemas De accidentes Con problemas técnicos Todo está incluido En el seguro Que hace parte De 500 euros Es empresas En la primera parte De los 20 nuevos Contratos Que ya tenemos Alrededor del 25% Que son empresas Según nosotros El concepto Es muy interesante Para empresas Porque por ahora Si tienes 10 directores Que tienen Un company car Que cuesta mucho Y que estos coches En general No están utilizados Para 96% Entonces ¿Por qué En lugar De 10 coches ¿Por qué No utilizar 6 coches Y compartirlos Con el app Que tenemos nosotros? El servicio Y la ventaja Para los Empleados Es el mismo Pero el costo Es mucho Más bajo Estamos preparando Nuestro primer club En España Que vamos a abrir Probablemente Al principio Del año próximo En Barcelona Y después Vamos también A Madrid También Claro Porque España Es uno Para nosotros Uno de los Grandes mercados Pero todavía No hemos Está Existe Nuestra ofre El website Existe Ya tenemos Unos Creo que son Dos mil Clientes En España Sin haber Hecho Nada Ni de marketing Ni de Clubs Entonces Pensamos Que hay una oportunidad Bastante más grande Y vamos a empezar En Barcelona Después Madrid Etcétera La verdad Es que este espacio Dista bastante De parecerse A un concesionario En España Aquí hay Piezas que puedes Comprar Mobiliario Con mucho diseño Y todo esto Evidentemente No lo encuentras En España Pero Según nos ha dicho Alan Esto va a venir Muy pronto A nuestro país Tanto en Madrid Como en Barcelona Así que Solo te falta A ti decidir Si quieres Entrar a formar Parte de esta Gran familia Como miembro Nada más Por mi parte Si te ha gustado El vídeo Dale al like Abajo te espero Para leer tus comentarios Y como no Tienes que suscribirte Para estar siempre Al día De todos nuestros vídeos Hasta la próxima Cuídate mucho Hasta la próxima Hasta la próxima No 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 ¡Gracias!